CONSORRANTE 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 Και φτάσαμε εδώ με οι Ρονίτζα μας Να δούμε τι παίζει σήμερα Θα δέξει κάτι πολύ καλό σήμερα Ρε δάκι μου Μου πήραν οι Sniper κατευθείαν ¿Né, né, né, παρακαλώ, ¿qué le haces algo de todo? Hello everyone, ¿qué le haces algo de todo? Gracias. ¡Oh, Consol Hunter! ¡Ah, bueno! ¡Pame, pame, ¡esto 5º! ¿Gnórem esta esta? ¡Pame, pame, 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 pame… ¡Pame, pame… ¡Holo, amigos! ¡Elo everyone, Denis! ¿Quién es que la compañía? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A esta lo que ha hecho? ¡Ese tiene aqui! ¡Parece una, dos, tres scoores! ¡Tres scoores! ¡A la verdad es un nuevo nuevo game. ¡Dame, pame, pame, pame… ¡A la verdad! Muy bien, muy bien. Entonces, Denis, ¿qué tenemos hoy? Tenemos más cosas de cosas. ¿Qué cosas? 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 No es muy común. Me he tenido que ver con un hombre que está en el hogar y que había pagado antes de 30 años. Ok. Y le dejaron cosas desde entonces. Y le dejaron en el hogar. 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 ¿Qué es lo que me he enseñado? Que tiene que estar en el hogar. ¿Qué significa que es brand new? No he usado nada. El mint master, ¿qué te hace? El del hogar. El hogar. ¿Vamos a abrir? Voy a poner el hogar para ver otra vez. Ok, vamos a ir a abrir el hogar. Estoy aquí, soy un hijo, como se sabe, como se recuerda el episodio de este episodio. ¡Gracias, amigo mío! Y me ha hecho un minuto en ese día. ¡Oh! ¡Gracias! El baby, el Consol Hunter Jr. que escribiste algo. Gracias por tus sueños en el último episodio. Sin embargo, no hubiera nada de hacer este episodio de este episodio. Porque creo que mi amigo Dennis de aquí, el Mink Master, ¡Gracias! ¡Gracias! Y me ha hecho una flebba de hreo, algo que no se ve siempre. Yo, por ejemplo, 6 o 7 años en el Retro Collecting, no he nada de hacer nada. Y si hayan conocidos que habían visto algo de igualdad, no lo he dicho. Pero no es así. ¡Gracias! Pero si, si, alguien que puede ver, sabes que es para el party. Pero este video quiero mostrarles porque el Dennis, a su vez, lo que se ve, lo que se ve aquí, no lo creas. Con forma que se veamos un video y algunas cosas se verán como anuncios. Sí, sí, es una historia de la historia. Es un tema de la historia de la historia que es una historia de 30 años. ¿Y qué es la historia de la historia de la historia? Porque son los totsu y los zegentron. Son los totsu y los zegentron, y los manuales. Es un tema de la historia. Es un tema muy bonito. Vamos a ver el story. ¿Puedes decirte cómo es? ¿Pueden preguntar quién es este mago? Sí, bien. Muy bien. El mago no existe. Este hombre está en el área. Me encontró a través de la comunicación y me dijo que me dijo que tienes Nintendo y que quieres y otras cosas. Y me dijo que quería un hombre, que me dijo que me iba a ir en el ebay. Me dijo que me dijo que el metróit. Me dijo que 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 el metróit. Me dijo que me dijo que me dijo que me dijo que no puedo comprobar. Y me dijo que me dijo que me dijo que me quiera hacer eso. Pero me dijo que no me quiera. Me queda triste. Entonces, no tienes que tomarme dinero. ¿No me dijo que me pude la lección de los soga, ¿no? Sí, he pido la primera lección. Me he pido las mil. Bien, yo lo sé lo sé. Y me dijo que me dijo que me pude la lección. ¿Y si te digo en Facebook? Vieres en Facebook y me decía ¿y me dijo que este es un buen precio? Es un buen precio y él le sacó a las cosas que eran sealed durante tantas horas. Tienes muchas horas. Y yo le sacó a las cosas que le sacó a las cosas así que no tiene que hacer con mucha gente. No, pero si lo sacó a las cosas. Entonces, me decía. Entonces, el Marketplace. Gracias por ver el video. Puedo traerlo a casa y hacer algo mejor. Así, así. Eso es lo que veo en el Marketplace. Sí, eso es lo que digo. Sí, eso es lo que digo. El tema es que yo tenía que darles a los niños. Y todos los gastamos. Y los gastamos de dinero. Y yo voy a ganar, porque en general voy a ganar el costo. Y voy a ganar los gastos que quiero. Y voy a ganar a los niños en tantos más bajos de Ebay. En tantos bajos. Sí, vamos a ver. Vamos a decir, que esto es el segundo botch. Es el segundo botch que se hizo. También tenía una primera botch. En tantos botch. En tantos botch. No, 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 no. No, no, no. Pero ahora estamos en el segundo botch. Y bueno, yo sé qué hay dentro. Porque hay algunas cosas para mí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es el tercer botch? En tanto, el tercer botch. En cuanto al tercer botch. Creo que el tercer botch. ¿Para que el tercer botch? Lo segundo botch? No, no. ¿Lo primero, ya está bien. Titué. Sí, seguro. No, 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 no. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? No, tienes la vida. No, no. ¿Qué es lo que tienes? No. No, no, ¿lo tienes? ¿La tenemos la vida de Sega? ¡Muy bien, ya no, vamos a ver de la casa! No, 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 vamos a ver. Y la guitarra nos va a 청cure. O Johnny un bajucaton. Comprime en unridgemante, palcarita y cancha, que estén miscaras. Aquí tenemos Game Gear research. ¿Sabes? Ahora son estas 20. Pero imagina que te sientas. Así pasa, el tío de darle a la visión. No, de nuevo en 3 de mi minado y de nuevo en 3 de mi minado, pero de nuevo en 3 de mi minado, pero de nuevo en 3 de mi minado. ¡Arx Batnler! Lo tengo en Game Gear, pero no lo tengo en New Seal. O sea, es el Golden Axe. Ya sé. ¿Eres la casa y es el Spinoff, a suabes? Sí, es el Spinoff. Super participante. Super Columns. El que existe para Master System, un gran tipo de juego de Axiom. Este es el primer lugar para jugar con el tema. Esa es la zona 이게 el primer lugar para nadar en el mapa. Y, cuando sigues, se formara las armas. Vamos a ver los años, y luego, Game Gear. Entonces, es verdad que no es ningún título donde salimos en el Más de Game Gear. Bueno, es de Devilis, el Paddle. Hay un pecho de creación que a ver un poco. Super Smash TV, pero es muy rica. En el Master System, en el gimnasio, en el gimnasio, en el sábado, me pidieron pizza, los niños me parecen ir a un casino con mi nombre, y yo, cada vez que me dijeron a Diana Jones con pizza, he jugado un poco en el gimnasio, pero también en el gimnasio, en el Master System, y en el muspa. ¿Qué es esto? Stargate. ¿Por qué tiene otro color en relación con otras? ¿Qué significa el discoloration? No, no. Tali, tienen greek, este es negro. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Están aquí, en el GAMEBOY, el miembro, me gradué, el video era increíble. Sí. Y cuando me dijeron, me dijeron, ¿por qué? Era un puzzle game. No, no. Y desde que veía aquí, me dijeron, me dijeron. Puzzle game. ¡Vaya un puzzle. ¿Y este es el Dynamite Hedy? Sí, sí. Un gran juego. Me dijeron. No, no. No, no, no. No, no, no. Me dijeron, no! Sílte! Aquí hay 2 chinos Farage decht. Factory shield, Genesis, ¿Pックas dejenes? Hay un Effectso. Jeopardy. ¿De qué? ¿De qué es el Júlio? Jeopardy. ¡Ian a mí me roba esto! ¿De qué era? Heme con ese tronco, no, ¿el Johnny? No, 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 ¡el Prolífranídes! Ese es el Tormadero George. ¿No, ese es el presidente? De si no, si no, no! No. Ya ve un buen video aquí. Pero una vez es el Factor Shield. Es el Factor Shield, es el Genesis, el Zeggetron y... Que es el Máser Latina. Vamos a hablar después. Jeová. ¡Chlidara! ¡Gal! ¡Ranger X! ¡No ha pecado nunca este juego! ¡Ranger Sexton! ¿Qué es esto? ¿Cyberball? ¿Cyberball? ¡S.M.D! ¿Cómo se dice SMG? ¡Submachines gun! ¡Alguna! ¡Y la Més hay 17,6 mil pesos! ¡Están másête, ya no sé! ¡S.M.D! ¡M.D! ¡Están más, de las Ant arenas! ¡Gracias por los niños! ¡Le meto aquí para que el grupo es enorme. ¡M.D! ¡Oh, un chido! ¡Yo no recuerdo este hecho hasta el H! ¡Este pensaba que no lo recordaste hasta el Haig! ¡Y me parece que el equipo no lo vendaste! ¡No, eso no lo hizo! Ahora, esto es brand new, así que no lo voy a abrir, ahora lo vamos a ver. Yo voy a ver el manual, es colorado, tiene un poco de color. Sí, sí, sí. Pero vamos a ponerlo en el color blanco para ver el color. Es un nuevo color, así que no ha crecido nada. ¡Vamos! 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 JT, César y el recordo de la misión social del diálogo con el Nes. ¡Vamos! No le explica al río porque estas cosas son de Lekas. Este es el episodio de Arroja. Me traes, ahora de acuerdo. Opecha, en elgente. ¡César es el hecho! ¡No! Sí. Vamos a ver desde abajo. ¿De acuerdo? Me giré. Es más de ahí, demás, pero no puedo. No puedo, me lo puedo. Está diciendo que es el libro de Dijon. Es el inglés. Es el negro. Es la grita. Ahora tenemos un trident aquí. Vamos a ver. La batel, el tocco. No, no. Yo estoy en el trident. Y con la lera. Es la tinta es la luz. Debo irse abajo. ¿Qué es lo que se puede ver? ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que se puede ver? Aquí tenemos dos tennis ¡Vamos a chichipas fans! ¡Vamos a sacchar! ¡Tennis! ¡Vamos a ver! ¡Megaman 2! ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que se puede ver? ¡Vamos a ver! Pero he hecho un coche y he hecho un reprodesivo y es un reprodesivo ¡Vamos a ver! ¡Gradius! 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 ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Y uno de los demás! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Arcade game! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos m provocative First! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a abrir los másacieinder! ¡Pour Ahora vamos a poner pov. No hay nada en el pono. Yo no sé nada en el pono. No, no sé. No, 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 no. Entonces, vamos a poner la leche. Ya, vamos. No, 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 no. ¿Qué tal? Aquí tenemos... De hecho, debemos usar las gandias. Como el otro tipo que usa las gandias, como se llama el unboxing especialista. Un tipo que lo que hace el unboxing es el ebay. Y lo hace un gandias. ¿Como es un gandias? ¿Para qué? Creo que esta imagen no se puede hacer. ¿Sabes? Se puede ir a la maja de la púlula. ¿Qué pasa? ¿Para el Sam Ali? Esto es para fotografar. Este es para fotografar. ¿Qué es el Iron Sword? ¡Pssss! ¿Para empezar con los Propotector? Propotector, sí. Y quiero decir, un buen tema. Te agradezco por eso. En el primer bot de Denis, había más de Propotector. Y luego, el Tefco, el que me... Denis no lo conocía. En el primer bot de Denis, yo he escribido sobre el Propotector y el Game Boy, pero he explicado sobre el NES. Y el Tennis, cuando llegue el Grit, lo tomó el primer día, lo tomó el mismo día con el Grit, en un mes, y con el que me veía el Tennis, lo tomó el Grit para el Arthrarra con el Propotector, me dijo el otro día y me dijo... ¿Quieres? Me dijo, ¿qué es? Me dijo, ¿qué es? Me dijo... Me dijo, ¿qué es? Me dijo, ¿qué es? Me dijo, ¿qué es? Me lo hizo el otro, ¿qué es? Bueno, estamos amigos. Sí, yo te hice las Megaman más antes. ¿H7-H8? ¿H7-H8? Me dijo, ¿qué es? 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí. Me gustó mucho para el coleccion. Gracias. Smas TV. Seguimos esto en el Master System. Seguimos en el juego. En el Master System, en el juego, en el juego, en el juego. No tenía el link en el juego. No había. Pero, obviamente, el juego en el juego. Y esto es nuevo. ¿Tú tienes dos veces? Sí. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Es un juego. Es un juego. Es un juego. No voy a jugar. Es un juego. Es un juego. Es un juego. Y esto tres veces. Es un juego. Lo tengo en el juego. Es un juego. Es una con la selbst. Es un juego. Es un juego. Todas el cofre. Es un juego. Es un juego. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡No! 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 ... ... ... ... que tienen la tina. Como se ve en el Jero Party. Sí, correcto. Había, pero, que no tenía la tina. Había, pero, que no tenía la tina. Había, pero, que no tenía la tina. Había, pero, sega, que era muy bien. Vamos a ver. Están las agafesas. Están las agafesas. Porque he matado con el Game Boy. Y, por lo que me has dicho antes, ¿quieres decirle a la tina? Sí, sí. Quiero decirle a la tina. Es un manual. Sí, seguro. ¿Quién es? No lo escribiste. No lo escribiste yo. Pero lo escribiste a la tina. Ah, sí, sí. ¿Quién lo escribiste? 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 XD ¿Quién lo escribiste? Quién lo escribiste. Identifique de structure. Cone toling sus. Pon 不是. ¿Quién lo escribiste? pero si tienes 3 o 4 veces no te pones no te pones es un gameboy es un juego que debes y cartas y cartas y el gira y el gira no es un GPS es un sistema y el perecho Y me dice que el Totsu... ...porque con la Nintendo... ...y sabes cómo los jóvenes... ...más bajaron las Variations... ...más bajaron por más años... ...de la carrera... ...el Solomons... ...Steel Cage... ...porque he jugado con los gigantes... ...y muchas figuras... ...y me enamoré... ...porque voy a comprar esto... ...ahora... ...18... ...18,500... ...18,500... ...mangal... ...nagal... 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 ...ahora... ...embrotiste... ...to repertório σας... ...18,900... ...poly ωραία... ...αυτά είναι ξένα να τα διαβάσεις τα manis... ...και να χαζεύεις... ...τα παιχνίδια αυτά... ...της προάλησης είχα κάνει ένα post στην ομάδα... ...τη Retro Video Games Greece... ...είχα βάλει κάποια παιχνίδια NES... ...και είχα δείξει από πίσω τις φραγίδες γνησιότητας... ...το πρώτο αυτοκόλλητο που δεν το έχουμε εδώ μαζί μας... ...θα το βάλουμε σε μια χωτογραφία... ...και ήταν το Itotsu με το πορτοκαλί... ...που έγραφε σε Etoch... ...δηλαδή πριν ονομαστεί Itotsu έτσι... ...το δεύτερο αυτοκόλλητο γνησιότητας ήταν αυτό που βλέπουμε παιδιά... ...το τρίτο αυτοκόλλητο γνησιότητας ήταν αυτό εδώ... ...το Λευκό που έκανε πολύ damage... Μια φορά το βάζουν από εκεί... ...και το βάζαν και στο Super Nintendo και στο NES... ...ετσι αν θυμάσαι... ...και μετά επειδή αυτό πάνω τους ψιλοκράξε... ...δεν άρεσε οπτικά... ...πήγανε και στο τέταρτο στυλ που δεν ξέρω αν το έχει κάποιον εδώ... ...που είναι ουσιαστικά αυτό αλλά είναι διάφανο... ...και δεν φαινόταν τόσο άσχημα... ...έχω στο σπίτι θα βάλω και μία εικόνα... ...αυτό έτσι ενημερωτικά ότι πήγε δηλαδή τέσσερα διαφορετικά... ...στιλ σφραγίδας... ...αυτό τώρα επειδή έχουν αυτή τη σφραγίδα... ...δεν μπορώ να τα ανοίξουμε... ...δεν θα τα ανοίξω τώρα... ...όχι όχι δεν χρειάζεται... ...μπάρτ Σίμψον το έχω βέβαια από μικρός... ...βλέπουμε και εδώ τιμή 15900... ...πολύ ωραίο... ...το τέννις, τι να κάνω να το πάρω το τέννις... ...αυτό το έχεις τόσες φορές... ...είναι άψογο, είναι άριστο... ...έχει λίγο φέιντι να σούμε... ...αλλά δεν πειράζει... ...όχι... ...μια χάρα το βλέπω... ...μια χάρα, μπόμπα... ...τώρα εδώ... ...ντάξει... ...δόκτορ Μάριο Πάς... ...θα πάμε εδώ... ...θα πάμε στο χέπη χείτερ... ...μετρόιδ τώρα σφραγισμένο ρε φίλε... ...ποποποποπο... ...τα αρχή... ...ξείς τι μου κάνει εντύπωση... ...δεν έχει τότσου στίκερ φίλε... ...πουθενά... ...μέσα και το φελιζόλ... ...αλλά ελληνικό... ...κοίτα εδώ ψεγάδια στο... ...εμήνει μόνο μια τελευταία λύση... ...να σταλεί ένας μοναχά κυνηγός... ...και να προσπαθήσει μέσα στον τζέμπες... ...με σκοπό να καταστρέψει το μυθο... ...ο οποίος είναι... ...δεν σε κάνει γυναίκα... ...και στο... ...αγγλικό manual... ...ήν την ίδια αναφορά... ...τον ονομάζει He... ...γιατί τον ονομάζει He... ...και να μην κάνει spoiler... ...είναι επί τούτου... ...βεβαίως είναι Nintendo... ...ήξερε τι έκαναν... ...μάλιστα... ...κοίτα τώρα εδώ ρε... ...ελληνικό ρε... ...απίστευτο... ...πολύ όμορφο... ...είναι τα πρώτα παιχνίδια... ...είναι τα πρώτα της εισαγωγής πιστεύω... ...έτσι έτσι έτσι... ...αμέιζινγκ στάφ... ...σπάνια κομμάτια... ...πιστεύω ότι δεν έχει ξαναπαίξει στο ελληνικό YouTube... ...παρουσίαση... ...ελληνικού στοκ... ...brand new... ...δεν έχω δει κάτι... ...δεν έχει τύχει να δω... ...δεν... ...α πάμε να είναι μια καινοτομία... ...είναι... ...μεγα μαντζού... ...κοίταξε εδώ ψεγάδια... ...κοίτα αυτός φραγίδα από πίσω... ...ακόμα καλύτερα να σου πω από τη μία... ...κοίτα γι' αυτό έχεις φραγίδα... ...κοίτα εδώ... ...σε ήτοχ... ...πρώτη φωνιά... ...πρώτη φωνιά... ...τώρα είναι η ρωσιλέπτα... ...βγάζουμε... ...ετά το θέμα θα δείξουμε και λίγο στους φίλους μας... ...ακεει δεν θα σου πω... ...έτσι ήταν και το δικό μου ρε φίλες ελληνικά... ...ετο χασα... ...φα σου το βγάλω από ό,τι πήγε ο τσαλακός μες ο σκάνερ... ...κοίτα ακεί ο Γούντμαν... ...ο Κλάσμαν... ...Μέταλμαν... ...Έρμαν... ...που έχουν την μεταφράση αυτά... ...Ο Ξύλο... ...Καιρε Λεκόπουλε πως σας ξέφυγε... ...Καλή τύχη... ...ΟΡΕΙΞ... ¡Apístefito! ¡Apístefito! ¡Gracias! ¡Battletoads! ¿Puedo abrirlo? O, ¿qué quieres? ¡Gracias a ver! ¿Puedes ponerlo en Parthenia ahora? ¡Está bien! ¿Puedes suelepivar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Opa! ¡Gracias a ver! Club Nintendo ¡Esto es un manual aquí! ¡Esto es... ¡Esto es... ...es un español! ¡Eto es un español! ¡Élojamos! Mira el español y inglés... ¡Cállate! ¡Es un español! No, es un español! ¡No! ¡¿Puedes tener un segundo y inglés?! ¡No! 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 ¡Puedes tenerlos técnicos! ¡Saltad! ¡Cualquier hombre! ¡No! 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 El primer lugar de los platos. ¿Qué es lo que nos ha gustado? No. Y no me han cambiado. ¡Vamos! No sé cómo se debe de abrirlo. ¡Vamos! 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 El primer lugar de los señas para darse uno. Este es. ¡Vamos! ¿También hay ellos? Si tenemos que tener talento para no hacer sus怎麼了? Claro. ¡Vamos! 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 925 ¡Kalos! ¡Oríσαte en el mundo del KONAMI! ¡KONAMI! ¡Tas KONOMAMI! ¡Orayo! ¡Orayo! ¡Tas tuchera agoría están aquí! ¡Ela tuchera agoría! ¡Pues no lloraje a nadie más de la finalidad de la finalidad! ¡Party crusher! ¡Party crusher! ¡Tennis at Nick! ¡Muy me parece que es un poco google truss! ¡Claro! Y es un poco como un poco de la forma de la que se Trude. ¡Claro! ¡Ninja su crema! ¡Tas pasé! ¡Apístevita! ¡Tas pasé! ¡Charlie! ¡Hadme a verlo! ¡Fovelo! La cinematográfica star de Mutant! ¿Por qué es Mutant? ¡Tienes que se crema! ¡Mutants! ¡O por! ¿Y el... ¡Thi dice! ¡Ell... ¡¿Y el док con el Kino del Tonto del Salad! ¡P peculiar! ¡Ellamos Dugiar! ¡Gracias! Y esto es el Próginos Artife y esto es el Hitotsu, aquí está el Bolidaki, es un gran parte de este Dr. Mario, 11900, es más fácil el puzzle game, vamos a poner el pecado. Vamos a ver el Burai Fighter. Vamos a ver el Bolidaki. Como les dijimos No tiene el estuco Me hace un entupo que algunas no tienen en el tiempo Sí, tienes razón Red Doctomber Fobre Y vamos a ver el promotector Porque es muy bien Mira aquí, exo fila Exo fila Mira Pichas, papas Lo único que era un árbol a todos. Econes... Totsuilas... Probotector... Es muy 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 bien. ¿Paso crees que ha hecho el George Zanagher? 16900. Creo que el piante de la parte más muy 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 importante es el Probotector y el Metroid. Es el vídeo que es el Metroid y el Probotector. Y el Battletoads. Y el Battletoads. ¡Es el Battletoads! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.